Se la vuelven a cerrar. Partieron. Ventana del alma por el centro, la delantera lo sigue la marimba, tercero aire de conquista, difícil de querer, avanzó por una segunda línea, difícil de querer, segundo lugar y estado cuerpo del puntero. El tercero la marimba, cuarto aire de conquista, en el quinto lugar, King Superbon, el sexto Sears por los palos, séptimo en la turno, el octavo por fuera, Zernich, en el noveno Príncipe Sureño, comienzan a girar la curva. En el décimo lugar, viene corriendo Princess Park, un décimo de Spartacus, de oro y plata en el último, a tres cuerpos van a entrar a tierra derecha. Ventana del alma sigue la delantera, le de ventaja sobre la marimba, el tercero a medio cuerpo, aire de conquista, en el cuarto lugar, Príncipe Sureño por fuera, quinto Sears por el centro, sexto por fuera, Zernich, séptimo, difícil de querer, pasados los 300, la marimba que o la delantera sigue atropellando por fuera, a Príncipe Sureño, aire de conquista, entra en el segundo, en el tercero a cabeza, Príncipe Sureño pasa al segundo, 100 metros finales, sigue acortando distancia, Príncipe Sureño va igualando, sacando ventaja, tardía de atropellada por fuera, de loco bonito, Príncipe Sureño, cuerpo y medio, y ganó Príncipe Sureño, segundo, la marimba, el tercero de conquista, cuarto, loco bonito, en el quinto, quien se propone, el sexto, no turno, séptimo, Cilis, el octavo de oro y plata. Último lugar es, de Spartacus, difícil de creer, ventana del alma, Princess Park.